Hoy tengo de ti Un recuerdo fiel a mi vida, a mi ser Hoy tengo de ti Un recuerdo vivo Un recuerdo, un recuerdo, un recuerdo Cada que lo miro Tu imagen llega a mi Y cuando lo toco Te estoy tocando a ti Por favor, cariño mío Por favor, regresa a mi Por favor, cariño mío Mi dolor es por ti Todos dicen que yo estoy loco Loco, loco, sin saber Porque cuando yo veo tu foto Me pregunto yo por qué Por favor, corazón Por favor, regresa a mi Por favor, corazón Por favor,ativo Por favor, corazón Por favor, corazón Amén